Lo primero que tienes que hacer es ganarte la confianza de su familia, la confianza de su papá, así como a mí. ¿Ves? Me costó, pero poco a poco su familia ya me está aceptando. ¿Ves? Poco a poco. ¡Oigan! Pueden largarse a otro lado, no me dejan descansar y dan mal aspecto. ¡Me decís, su grito! ¡Ya se vaya! Claro, 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 claro. Joel tiene razón. Tengo que ganarme a su papá. Kevin, ¿qué haces acá? Son para ti. Es muy tarde, Kevin. Flacucha, perdóname. ¡Eres un tonto! Sí, 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 yo lo sé. Pero te juro que nunca más le vuelvo a hacer caso a la señora Berta. No me refiero a eso. ¿Por qué tuviste que hablar con mi papá? Yo pensaba regresar contigo, obviamente, pero te quería hacer sufrir un poco. ¿Vas a regresar conmigo? No, ya no se puede. ¿Por qué? Por mi papá, pues. Él te odia. ¡Qué bien la fregaste! ¿Por qué tenías que hablar con él? Yo no quiero ni que te vea. Pero ya se le va a pasar. No se le va a pasar, yo lo conozco. Es más, cuando se molesta es como... Es como Rambo. ¿Cómo va a ser como Rambo? No sé. ¿Qué hace esta basura aquí? Papá, ya se iba. Sí, ya me iba, señor. Y esas flores no serán para mi hija, ¿no? No, son para la tumba de mi abuelito. Acá me voy al cementerio El Ángel a visitarlo, pues. ¿Y qué esperas para irte? ¿O quieres hacerle compañía? Con todo respeto, señor. He venido a hablar sobre lo que pasó con su hija... la otra vez. Y es por eso que... ¡Fuera de aquí, gusano! Por supuesto, señor. ¡Fuera! ¡Marcel! Papá, Kevin es un buen chico. Es una pobre triste basura. Pero a mí me gusta. ¿Qué cosa? ¿Y es ranas? Papá, ¿qué tienes? Ya ves, este chico me saca de quicio. No lo quiero ver más acá. ¡Que se largue! Papá, Kevin es un buen chico. Papá, Kevin es un buen chico. Una vez que se me saca el árbol... Dos바 al路 central con el lado feliz. Gracias. Gracias.